Libro de los Salmos, capítulo 12, versión Reina Valera, 1960 Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es el Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en alto al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Señor, orando a la luz de este salmo, puedo ver que tus palabras son fieles, reales y verdaderas. Ayúdame. Estoy rodeado continuamente por mentiras, adolaciones y engaños. Palabras falsas, jactanciosas, orgullosas y viles. Señor, levántame ahora. Ayúdame a serte fiel. Que mis palabras sean suaves y puras, se vean reflejadas en la vida de Cristo. Protégeme, Padre, protégeme, Señor bendito, de todo mal y peligro. Tus palabras son fieles, impecables y verdaderas. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos, muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Sergio Andrés, tu consejero espiritual, y esto fue orando a la luz del salmo 12. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas, así podrás ser testigo de todos los salmos que estaré subiendo próximamente. Nos vemos la próxima, si Dios lo permite. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.